La reina del carnaval va a salir directamente de aquí en la limosina por el canal 10.1 por todo el ejército americano para llegar directamente hasta la laguna del carpintero en donde se le pondrá su corona de reina. Sí, qué emoción, pues ya es mañana, amigo, ya va a estar por ahí acompañándome. Obvio, vamos a estar ahí cumpliendo la nota y por supuesto que vamos a estar siguiendo el paso a paso de la colaboración que va a tener precisamente Jave y este, y pues emocionada. ¿Tú por qué? Ya, ya es mañana, pues muy emocionada y feliz de ser la reina del carnaval Tampico. Para mí, como le comento, en todas partes es un gran orgullo poder representar a mi zona azul de Tamaulipas porque bueno, es una gran encomienda que tenemos un gran compromiso junto con Juan Quintero que será el rey de Tampico que nos manda un gran saludo que por ahí nos está sabiendo. Me manda un saludo a Juan, que no pudo estar porque está arreglando todavía su traje que está, bueno, fenomenal. Ya estuvo en la mañana, estuvimos platicando precisamente con ellos y Juan me estaba platicando lo que le faltaba, dijo, es que yo creo que no voy a dormir porque todavía me faltan varias cosas por realizar, pero bueno, Jave, ya estamos que preparada, ya está lista. ¿Nervio? Yo creo que un poquito, un poquito, pero el nervio bonito, ¿no? Por esta nueva experiencia y nueva, es algo nuevo para mí estar en un carnaval. Ah, bueno, un carnaval porque en certamen de belleza ya has estado el día de hoy precisamente el licenciado Jesús Nader, el presidente de aquí de Tampico, pues ya dio a conocer la cartelera de los invitados, de los artistas que vienen y se los voy a decir, imagínense, el viernes 8 de marzo tenemos al 8 de abril, perdón, 8 de abril, la Sonora de Iramita. El día de hoy todos, el equipo completo de los tres noticieros apoyándote desde la... Vamos a decir, hey, Jave, báilale, báilale. Ambiente el saludo porque, pues, entre tanta gente no nos vas a estar escuchando. Claro que sí. Ahí está, y la recomendación, por favor. El día de mañana, sábado, domingo, que vayan al carnaval, por favor, lleven su cubrebocas, mantengan la distancia y si hay mucha gente, pues, no se quite, por favor, el cubrebocas y llévese su careta para evitar cualquier tipo de situación y poder disfrutar todos a gusto y también poder disfrutar las fiestas de abril. Hasta aquí está la información. Jave, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, claro. Y toda la información la traeremos el próximo lunes aquí en los tres noticieros. Yo soy Kike Silva, que tenga un excelente fin de semana y nos vemos en el Carnaval Tambico 2022.